en www.record.com.co Y se han detenido las balotas. El número 2 en la primera balota. El número 2 en la segunda balota. El número 8 en la tercera balota. Y el número 7 en la cuarta balota. 2-2-8-7. 22-87. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 22-87. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cincelejo y en todo el departamento de Sucre. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.